Hola a todos, soy Joanna García Swisher y esta es la familia de Swisher. Hola a todos. Hola a todos. Hola, bienvenido a Nick. Joanna García Swisher pasa los días junto a su familia en su hogar en la Florida, creando pancartas para las personas que se encuentran bajo órdenes de cuarentena. La actriz de origen cubano distribuye estos carteles a personas necesitadas con el fin de enviar un mensaje alentador a los miembros de su comunidad que buscan inspiración durante la pandemia del coronavirus. En su actuación más reciente, García Swisher protagoniza el papel principal en una de las series más populares de Netflix. Sweet Magnolias cuenta la historia de Maddie y sus dos amigas que se inspiran unas a las otras mientras luchan con sus relaciones amorosas y familiares, al igual que con sus carreras en la pequeña ciudad sureña de Serenity. García Swisher protagoniza a Maddie, una madre de tres hijos recién separada de su esposo, que intenta reinventar su vida y buscar la felicidad junto a sus grandes amigas. La serie de 10 episodios que hizo su debut este mes ha causado sensación en el popular canal de streaming y se ha convertido en una de las favoritas entre los fanáticos. La última entrega, que incluye un accidente automovilístico, deja al público en suspenso. Aún así, Netflix no ha anunciado si habrá una segunda temporada. Pero no es solamente Sweet Magnolias donde esta madre de dos niñas deja su marca. También ha participado en numerosas series televisivas y en largometrajes cinematográficos. Entre sus pasatiempos favoritos detrás de la cámara se encuentra participar en un hábito muy cubano, el tomar café con leche. En su sitio web, la actriz recuerda una de las muchas ocasiones en las que se sentaba junto a su padre, ya fallecido, a conversar y tomarse una taza de lo que califica como combustible para aviones, el café cubano, una costumbre criolla que también comparte con su joven familia. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.